Gol de Tigre, Gignac, con acento francés, un centro extraordinario a la cabeza de Gignac, arrancó la jugada Jiménez y con esta victoria parcial, Tigres acaricia la final, lo hizo Gignac, pierde el íntegro, Tigre, diguito. Se lo devoró, porque el defensor estaba ocupado acá. Gol! Gol de Tigres, gol de Tigres en contra, el gol del equipo mexicano que lo está metiendo en la final, Jefferson en contra, no nos puede creer, en la última línea del equipo brasileño, y Jefferson en contra, batiendo a Alisson, lo pone arriba, gol! Gol de Tigres, Arevalo Ríos, un 5 que termina de 9, un trabajo extraordinario de Dan, por la banda derecha, segundo centro de gol, y otra vez de cabeza Tigres que elimina los penales, y se está metiendo en la gran final contra River de Marcelo Gallardo, de cabeza Arevalo Ríos, Tigres 3, 0 para Inter, lo hizo el Cacha. Gol! Gol! Lisandro López! Quiere acercarse al milagro, Inter 1, Tigres 3. Si hace un gol más el Inter, lo deja fuera de la final a Tigres, mira vos. Claro, y te aparecen las imágenes.